Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este ejemplar del Porsche 911 Turbo S que es único en el mundo y se va a subastar con fines benéficos y bueno, se trata de una unidad que rinde honores al fallecido corredor mexicano Pedro Rodríguez y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos tanto Porsche Latinoamérica como Porsche México unieron sus caminos para encargar un automóvil bastante especial con el que quieren rendir honores al corredor mexicano con mejor palmarés de todos los tiempos, o sea, Pedro Rodríguez se habla de toda una leyenda para la marca automotriz de Stuttgart que desafortunadamente perdió la vida en el circuito callejero Norisring precisamente en Nuremberg, en Alemania, hace ya 50 años por lo que existe mejor modo de por lo que no existe mejor modo que rendirle un tributo que construyendo una máquina única y repetible se trata del Porsche 911 Turbo S que próximamente se va a subastar con fines benéficos bueno, a lo largo de su ilustre trayectoria el corredor mexicano logró 12 campeonatos en el campeonato del mundo de marcas que ahora se llama hoy en día el WEC, o sea, el World Endurance Championship una victoria precisamente en un gran premio de Fórmula 1 que fue precisamente en Kialami, Sudáfrica y otra de las 24 horas de Le Mans que posee 4 y también posee también 4 triunfos en las 24 horas de Daytona dado que 8 de sus 11 triunfos fueron con el Porsche 917 KH con la famosísima decoración Gulf el Turbo S al que se hace referencia se inspiró en este vehículo bastante especial esto es lo que dice al respecto Camilo San Martín, quien es el director, el máximo director de la filial mexicana de Porsche cuyas declaraciones son estas este coche tiene elementos que ningún otro en el mundo podrá tener esta configuración con estos detalles y equipamientos específicos ha sido bloqueada en el configurador de Porsche así como en el sistema producción por lo que este coche es literalmente irrepetible bueno, para reconocer a este ejemplar de cualquier otro coche Porsche 911 Turbo S tan solo hay que fijarse en su carrocería que está pintada en el famoso color azul Gulf con una franja naranja en la que recorre de extremo a extremo el número 2 pintado color negro en un círculo blanco a secto de presencia en las puertas y también en las llantas especialmente diseñadas y con tuerca central de aluminio están pintadas de color negro de alto brillo en el pilar B se puede apreciar una placa que lleva la silueta del 917KH con los colores de la bandera de México el nombre y la firma del mimísimo Rodríguez mientras que debajo del alerón trasero o spoiler, como quieran decir, están grabados los nombres de las 8 competencias que ganó con este mencionado coche bueno, en cuanto a la sección interior lo primero que llama la atención es su tapicería en cuero azul grafito con costura de naranjas aparte aparece la silueta del coche 917KH en los apoyacabezas de los asientos frontales mientras que la firma del piloto se puede apreciar precisamente en los reposabrazos en el reposabrazo central y en el revestimiento con fibra carbono de lo que es el tablero de instrumentos así como los umbrales de las puertas el automóvil también posee un juego de maletas a medida en cuero azul grafito que también tiene costuras y detalles en color naranja así como una llave personalizada de color azul de Golf bueno, Porsche anunció que esta máquina va a ser subastada a finales de este actual año y la recaudación se va a destinar a distintas causas benéficas y bueno, esto es lo que dice el presidente y director general de la filial latinoamericana de Porsche Josh Willis, cuyas declaraciones son estas Pedro Rodríguez sigue siendo el piloto latinoamericano que más triunfos y alegrías ha dado a Porsche con este coche único en el mundo queremos rendir homenaje a un piloto insustituible un ídolo del pasado y una leyenda de hoy y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!